Hola, mi saludo para todos. Aquí estoy una vez más invitándolos a que se suscriban al canal, nos dejen sus comentarios y compartan el video con sus amigos y familiares. Mañana, 19 de noviembre, hay un eclipse de luna en el eje de Tauro y Escorpión, el último del 2021 y el más largo de todo el siglo. Específicamente, es el más largo desde el 1440 y el más largo hasta el 2669. Siempre que este tipo de eclipses ocurren, le sigue uno solar, que en este caso ocurrirá el próximo 4 de diciembre y será un eclipse total de sol. Los eclipses mueven energías muy especiales, señalan varias semanas en las que se producen cambios que conviene asumir con mucha conciencia. Por eso, te ofrecen también la oportunidad para actuar de forma diferente y es muy importante recordar que sus efectos funcionan desde muchos días antes hasta muchas semanas o meses después de que suceda. Por la apariencia rojiza que tendrá la luna mañana, este fenómeno astrológico se le conoce como luna de sangre. Y algo muy curioso que noté es que también hay una combinación de aspectos desafiantes, entre ellos uno que coincide con Algor, la estrella fija más destructiva del cielo, una estrella que tiene fama de provocar desgracias, violencia y enfermedades. Pero no se me vayan a predisponer porque también hay muchos aspectos armónicos que lo contrarrestan y nos van a permitir hacer una profunda limpieza interior. Vamos a poder activar proyectos que requieran de una gran fuerza, cambiar hábitos tóxicos y modificar patrones sentimentales que parecían inmutables. Este es un momento espectacular que nos puede traer una energía bien taurina, mostrándonos una realidad muy concreta y que a la vez nos puede mostrar nuevos desafíos que formarán parte de nuestro desarrollo y evolución durante el próximo año 2022. De forma general, siempre es bueno recordar que los eclipses pueden traer grandes cambios y van a ser cambios finales, repentinos o poderosas oleadas emocionales que nos obligan a dejar las cosas y cambiar el rumbo. Si las lunas y hienas son emocionales, un eclipse de luna y hiena es como multiplicar todo eso por tres. Aunque los signos más afectados por este eclipse de mañana van a ser Tauro, Escorpión, Leo y Acuario, vamos a ver cómo las energías afectarán a cada signo de forma general. Empezando por Aries, este signo va a tener la oportunidad de salirse de antiguas deudas si Aries optimiza la administración de sus ingresos, por supuesto. Los arianos si se organizan van a poder saborear más del fruto de sus esfuerzos. Es ahora, Aries, el momento preciso de que mires más objetivamente todo lo que se refiere a tus finanzas, incluso si eso significa reducir tus hábitos de gastos. Puede ser que termines o transformes una forma de ganar dinero. Yo diría que debes de ponerle un freno al materialismo porque eso le está haciendo mucho mal a tu bolsillo. En fin, es un momento de finales en cuestiones económicas y estas dos últimas semanas te van a permitir concluir temas afines a el dinero. Tauro, el segundo signo zodiacal, le esperan algunos días estresantes, es decir, con cierta ansiedad emocional. Por esa razón, no deben tomar decisiones precipitadas que puedan tener consecuencias a largo plazo. Si yo fuera tú, me dedicaría a descansar, ir al doctor para un chequeo de rutina, hacer un poco de ejercicios, es decir, dedicar un poquito de tiempo a cuidar de tu propia persona. Cuídate también la lengua porque, como estarás tan emocional, dirás lo primero que piensas y eso te afectará mucho en el futuro. Este eclipse también va a afectar mucho tu imagen. Habrá como muchos cambios en la forma en que te muestras a los demás y también estarás terminando algunos asuntos que empezaste hace seis meses cuando sucedió la luna nueva en tu signo. Gémenis, el tercer signo del zodiacal, va a poder empezar a ver todo con mucha más claridad. Se va a liberar de creencias obsoletas que quizás le estaban impidiendo brillar. Hay también muchos hábitos que te vas a salir de ellos porque en realidad ya no te sirven para nada. Si combinas tu lógica con la intuición, de seguro vas a encontrar soluciones a muchas cosas que te han tenido preocupado. Definitivamente empiezas otro capítulo en tu vida y estarás mirando un poco más hacia tu interior. Cáncer. Este signo va a empezar a pensar un poquito más en él y no tanto en su familia o en su hogar. Digamos que se va a dar cuenta que hay un mundo de afuera que también necesita de él. Le van a aparecer muchísimas amistades nuevas y digamos que las viejas se pueden alejar. Mi consejo es que utilices toda tu fuerza emocional y toda tu intuición para superar todos los desafíos de cualquier relación. Si tenías algún proyecto que lo dilataste por falta de creatividad o dudas, ahora lo puedes poner a funcionar. En fin, vas a estar como más alentado a soltar lo que no está en sintonía con tu alma. Los leoncitos van a empezar a escuchar su corazón, a ignorarlas y por las opiniones de terceras personas, sobre todo aquellas que tienen una tonalidad pesimista. Deben de tratar de ser coherentes en este proceso y también confiar en ustedes mismos. La salud debe cuidarte, al igual que tus relaciones sentimentales. Si tuviste un malentendido con algún colega de trabajo, ahora es el momento de aclararla. Pero, de todas formas, existe la posibilidad de que haya cambios en tu área laboral. Quizás te hagan una propuesta para un trabajo nuevo y eso sería maravilloso. El sexto signo del Zodíaco, Virgo, estará lleno de inspiración con este eclipse. Te sentirás muy seguro de tus capacidades y créeme que podrás llegar más lejos de lo que tú puedes calcular. Estás como en una etapa de crecimiento, no solo personal, sino también a nivel laboral. Es decir, que vas a tener muchos beneficios económicos. Vas a terminar muchas metas relacionadas con estudios o con viajes, o quizás vayas a tomar decisiones importantes en referencia a estas dos áreas. Libra, séptimo signo, que tiene una aversión tremenda a los conflictos, pero desafortunadamente en este momento te va a tocar resolver problemas pendientes. Pueden ser sentimentales o de familia. Cuídate de no tener un ataque de celos o volverte obsesivo con tu pareja. Recuerda que cuando la boca calla, el cuerpo grita, así que si no te desahogas, te vas a enfermar. Si por casualidad tienes algún litigio pendiente con un banco o con una compañía que te debe dinero, todo se va a resolver favorablemente. Y si alguien te debe dinero, te lo van a pagar para atrás. Con este eclipse es importante, Libra, que mantengas la paciencia. Escorpión, este signo tiene que ser muy cuidadoso con el estrés o las tensiones emocionales. Existen muchos factores que indican que tendrás como un rompimiento o una separación con tu pareja. Es importante que te alejes de cualquier situación dramática, es decir, que te comportes como una persona madura. También es muy importante que te tomes unos días de vacaciones. No tienen que ser muchos, pero dos o tres días te van a servir para analizar y evaluar qué es lo que sirve o lo que no sirve en tu vida. Y así vas a poder salirte de todas esas cosas o relaciones tóxicas. Todo en la vida se rige por ciclos. Lo que se acabó, se acabó. Escorpión, tienes que aceptarlo. El centauro, es decir, Sagitario. Este signo tiene que organizarse. Si logran identificar lo que quieren, yo estoy convencida que van a tener muchos resultados y todos positivos. Hay muchas promesas para ustedes en el universo, pero ustedes tienen que ajustarse y también tienen que ver cómo están al tanto de que este es un cierre de ciclo, por tanto comienza otro, pero el ciclo nuevo le van a poder sacar muchos frutos. Las personas que tienen pareja van a tener muchas oportunidades de compartir con ellas y las que no tienen van a tener la oportunidad de conocer a alguien muy importante. Capricornio, para ti hay relaciones que se terminan porque también estás empezando otro ciclo. Trata de no ser tan exigente contigo mismo. Tú también te mereces ser feliz. Sal, diviértete. Y por encima de todo, nunca dejes de creer en el amor a primera vista. Si eres flexible, te vas a poder adaptar a cualquier cambio, además de que vas a poder enfocar toda tu creatividad en producir más dinero. El signo más independiente del zodiaco, es decir, Acuario. Se va a sentir como atrapado con este eclipse. Por esta razón es muy importante que no llegues a ninguna conclusión o tomes ninguna decisión importante antes de analizarlo todo más de dos o tres veces. Este es un buen momento para que comiences a estudiar. Sueltes un poco las tensiones familiares y recuperas un poquito tu equilibrio. Si necesitas alejarte para meditar, hazlo, ya que vas a sentir que las cosas más fuertes y probablemente las más importantes se van a estar transformando. Y es importante, Acuario, que no pierdas la paciencia tampoco. Pisis, el último signo. Van a estar muy indecisos y con una tensión increíble. Aquí la clave es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tienes que mudarte, comienza a buscar a dónde tienes que ir. Si tienes que viajar, bueno, pues saca el ticket. Y si tienes un problema pendiente, bueno, pues resuélvelo, ya sea con un amigo o con un familiar. Este eclipse te va a ayudar a ti, a los pececitos, a establecer una conexión con la gratitud, el merecimiento y la abundancia. Y es muy importante que aproveches esta etapa para intensificar el trabajo de conciencia orientado a eliminar la procrastinación. Bueno, hasta aquí nuestro video. No olviden que los eclipses tienen también un significado espiritual. Este es un momento donde todos debemos estar conscientes de que nuestro propósito en este planeta es evolucionar y elevar nuestra alma a un nivel superior. Los veo la próxima semana.